Bien, compañeros, hoy día les voy a guiar en un tour de una de mis ciudades favoritas en el mundo. Como ves en el mapa, estamos en la ciudad que se llama Viña del Mar, junto a otra ciudad que se llama Valparaíso. Estamos en el país de Chile y si te fijas aquí estamos en una dirección que se llama 159 en la calle Lusitania, ¿sí? Lusitania. Estamos en un barrio de Viña del Mar que se llama Miraflores, ¿sí? Aquí ves, es un barrio residencial, ¿sí? De muchas casas, pocos negocios, muchas casas. Y aquí esta casa no se ve. 159 Lusitania no se ve aquí, pero está bien. Hola muchacho, está esperando el autobús seguramente. Aquí en la dirección 159 Lusitania hay un lugar especial para mí. Aquí estoy en la dirección 159 Lusitania, Viña del Mar, con mi hermano Gianfranco. Aquí en mi casa tenemos un árbol de naranjas, ¡fantástico! Aquí también estoy en la hamaca, disfrutando de la vida, ¿sí? Disfrutando mucho de la vida en Viña del Mar, ¿sí? Bien, es un lugar particular para mí, ¿sí? Pero hoy voy a guiarles en una excursión para llegar a la playa de Viña del Mar, ¿sí? Las playas en Viña del Mar son muy bonitas, pero también están un poco lejos de la calle Lusitania. Así que vamos a caminar. Saliendo de mi casa aquí, que no se ve mi casa en 159, tú vas a salir de mi casa. Entonces, sal de mi casa y dobla a la derecha, ¿sí? Así que estamos en la calle Lusitania y yo les voy a recomendar caminar en la banqueta. Repite, banqueta. Banqueta se dice sidewalk, ¿sí? Vamos a caminar en la banqueta. Entonces, camina adelante en la banqueta por una cuadra y en Chile... Ups, yo no lo hice en Chile. Es importante siempre, siempre, siempre parar. Así que para en el semáforo, ¿sí? Para en el semáforo aquí. Para en el semáforo. Aquí dice cruza. Tenemos la luz verde que dice cruza la calle. Así que cruza la calle y... ¿Dónde estamos aquí? Y sigue adelante. Lo siento. Por una cuadra más. Vas a pasar una escuela. O ya pasamos... Ups, la escuela italiana. ¿Sí? Ya pasamos la escuela italiana. Así que sigue adelante por una cuadra más. Y vas a llegar a la plaza que se llama Plaza Miraflores. Es una plaza muy bonita. Y aquí hay, como se dice, una retonda. En español, retonda. Roundabout. ¿Sí? Vas a llegar a la retonda. Así que para en la esquina aquí. Y vamos a ver si se puede cruzar. No. No se puede cruzar la plaza. Pero, como ves, es una plaza bastante bonita. Lo malo, hay perros que viven en la calle. Por todos lados, en Viña del Mar, hay perros que viven en la calle. Porque nosotros vamos a doblar a la derecha aquí. Dobla a la derecha y camina por la retonda. ¿Sí? Y para en la esquina aquí. En la plaza Miraflores. Para en la esquina. Y vamos a doblar hacia la derecha. Y camina aquí en esta calle que se llama Uno Norte. Así que vamos en dirección al norte. ¿Sí? Así que camina. Y son muchas cuadras aquí. Según yo, vamos a decir, camina adelante, uy, no sé, más o menos quince cuadras. Como ya dije, es bastante lejos. ¿Sí? Camina más o menos quince cuadras hasta llegar a una avenida. ¿Qué se llama? Les voy a decir, sigue adelante, sigue adelante. Muchos autobuses. Aquí ya por fin estamos viendo unos negocios. Pero, camina adelante y sigue adelante. Hola. Una gasolinera. Aquí hay una gasolinera. Repitan, gasolinera. Que se llama Hola. Y otra vez. Más adelante, más adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante. Todavía estamos en la calle que se llama, este, Uno Norte. ¿Sí? Uno Norte. Ah, disculpa. Es una avenida, ¿verdad? Porque va a Norte y Sur. La diferencia entre calles y avenidas es que las avenidas van Norte al Sur y las calles van Este al Oeste. Ah, por fin. Estamos llegando a la playa, ¿sí? Así que, sigue adelante hasta llegar a una calle que se llama San Martín. Aquí, esta es una calle porque va Este y Oeste. Este fue una avenida porque va Norte y Sur. Muy bien. Así que, muy importante siempre en Chile es, para en la esquina. Para. Porque hay muchos coches. Y, calle San Martín es una calle con mucho tráfico. Así que, para en la esquina y en el semáforo, aquí, hasta que veas la luz verde. Ah, pero esta luz verde es para caminar de aquí para aquí. Entonces, vamos a esperar, este, la luz verde aquí. Aquí tenemos luz roja que dice, no camines. Pero, cuando hay luz verde, entonces, cruza la calle. Muy bien. Cruza la calle. Y, ¿tienes dinero? Si tienes dinero, puedes contratar servicio de caballo. Pero, ¿dónde está? No lo sé. Yo pensé que lo vi, pero no. Aquí hay un casino. Casino grande, famoso, ¿sí? Aquí hay otra plaza. Esta plaza se llama Plaza San Martín. Es una plaza famosa de Viña del Mar. Pero, vamos a seguir caminando hacia la playa. Y, aquí, llegamos, por fin, a la playa de Viña del Mar. Pero, no es una parte de la playa muy bonita. Así que, vamos a caminar en la dirección al este. Ahora, estamos en una avenida que se llama Avenida Perú. ¿Sí? Avenida Perú es una avenida muy bonita porque va contra la costa. ¿Sí? Muchas personas corren, caminan aquí en esta banqueta. Otra vez, banqueta sidewalk. Aquí, estamos en el otro lado de esta plaza. ¿Sí? Plaza San Martín. Aquí, como ves, una plaza bonita en frente al casino. Pero, nosotros vamos a caminar aquí en dirección al este. ¿Sí? Aquí, otra vez, la Plaza San Martín. Puedes seguir caminando. Ah, ¿tienes dinero? Si tienes dinero, puedes rentar una bicicleta. Uy, muchas bicicletas. ¡Qué desastre! Muchas bicicletas. ¿Sí? Pero, sigue caminando, sigue caminando. Vamos a caminar más o menos, este, otros 10 cuadras. Para llegar a una playa un poco más bonita. Aquí, al lado derecha y izquierda, puedes ver muchos, este, apartamentos. Aquí, aquí son apartamentos muy bonitas que tienen vista del mar. Ah, ya regresamos a la calle San Martín, porque Avenida Perú se convierte en banqueta solamente. Sí, banqueta por aquí y, no sé, creo que no podemos caminar en la banqueta en Google, ¿sí? Pero, aquí, como ves, más plazas bonitas, jardines de los hoteles. Vamos a caminar aquí en la calle San Martín. Y, cuando llegamos, por fin, en esta dirección, podemos ver unas ferias, unas ferias en la playa para comprar artesanías, ¿sí? Unas ferias para comprar artesanías en la playa, muy bonita, muy bonita. A ver si nos podemos bajar a la playa. Creo que no. Creo que en Google no se puede bajar a la playa. Vamos a ver. No. Simplemente no se puede. Pero, son unas playas muy, muy bonitas aquí en Viña del Mar. Y, así es como llegas de mi casa en Viña del Mar hasta la playa. Espero que te haya gustado la aventura. Que tengas muy buen día. Gracias, compañeros. Adiós. Adiós. Adiós.